de la, los integrantes de la mesa directiva, compañeros, diputadas, y diputados, saludo a todas aquellas personas que nos ven en este momento, están en casa atendiendo recomendaciones, y nos ven a través de las redes sociales. Es lamentable lo que ha sucedido en esta pandemia, en esta emergencia sanitaria, en estos tiempos hemos tenido experiencias invaluables como una de ellas, es que muchos comprendimos y entendimos de lo que se trata una emergencia de salud. Pero también es cierto que pocos son, pero sí existen, quienes aprovecharon esta emergencia sanitaria para hacer de las suyas y cometer todo tipo de atentados contra la sociedad. Y sí, me refiero a los responsables del proyecto Gran Solaris Cancún, complejo hotelero consistente en cuatrocientos cincuenta habitaciones, ubicado en la zona hotelera de la ciudad de Cancún. Ellos, aprovechándose de que los cancunenses hemos seguido muy de cerca la defensa de nuestra única ventana al mar que nos queda en Cancún, levantaron una barda que inicia con lo que no queremos, una pared de concreto disfrazada del hotel exactamente, a un costado de la playa pública, más visitada por mexicanos y extranjeros, playa delfines. Pero peor aún, en las mismas playas donde anidan las tortugas. Por supuesto que cada quien es libre de construir en un predio del cual eres propietario. Por supuesto que tienes libertad de diseñar o edificar como lo consideres. Sin embargo, todo tiene que hacer de acuerdo como lo establezca la ley. Y en este caso, ese predio donde pretenden construir un hotel, ha estado plagado de ilegalidades desde el inicio. Cambios de uso de suelo indebido, fusiones de predios, ventas del predio, licencias de construcción con falta de fundamentación y motivación, así como una desesperada actuación por parte de la autoridad para expedir licencias de construcción totalmente deficientes. En Cancún esto verdaderamente es un problema. Verdaderamente nos indigna, nos lleva a que los actos de corrupción no van a ser tolerados y menos en nuestras playas, ni en ninguna parte. Ya basta. Mediante este punto de acuerdo que el día de hoy me permito poner a su consideración compañeras y compañeros, se hace un llamado a la pronta intervención de autoridades que nos puedan ayudar a alzar la voz de los cancunenses. Que no se cierre esta ventana al mar. La administración municipal de Benito Juárez tomó sus riesgos y decidió llevarnos a lo que hoy nos encontramos. A sólo tres días de culminar la administración anterior, el entonces director general de desarrollo urbano otorgó de nueva cuenta una licencia que se le ordenó a través del cabildo que fuera revocada. Y seis días posteriores la entrega bajo los mismos términos. Totalmente no acatando lo que se le ordena. Para favorecer esta construcción. A favor de este grupo hotelero que a pesar de que existe una determinación, pues no les importó. Se le exigía que fundamentar y motivada si era pertinente o no, otorgar esa licencia de construcción. Toda vez que la licencia de construcción que invalidamos atendía precisamente a esta preocupación. Hay que decirlo tal y como es. La competencia de autorizar o no esa licencia de construcción recae en la autoridad municipal, en el director general de desarrollo urbano. Y será su autoridad quien deberá considerar si se otorga prórroga o no de esta licencia de construcción que se otorgó y que ya debe vencer en septiembre de este año dos mil veinte. Solicitaremos la intervención del órgano interno de control del municipio de Benito Juárez. Esos ex servidores públicos deberán ser sancionados. Ese es el cauce legal que deberá seguir aquellos que hacen de la función de gobierno un negocio personal. Sin embargo, de continuarse con la construcción de este hotel, ni esa sanción administrativa va a reparar el daño que nos ocasiona esta obstrucción visual a todos los mexicanos como el daño ambiental que se exhibirá y que nuestras futuras generaciones dejarán de apreciar. Desde luego que también solicitamos la pronta intervención de Profepa. Sus visitas de inspección son tan valoradas y apreciadas, ya que en opiniones generalizadas y coincidentes de ambientalistas, no se está cumpliendo con la manifestación de impacto ambiental que se le autorizó el proyecto Gran Solaris Cancún. Dimensiones no permitidas de la barda construida, pilotes de concretos extremos en la playa, áreas de respeto para la anidación de las tortugas, así como otros elementos que condicionaron la propia autorización, no están siendo respetados. De ahí que podamos juntos, sociedad y gobierno, la no construcción de cuatrocientos cincuenta habitaciones en un lugar que es privilegiado por la naturaleza. Vamos a escuchar posibles críticas de que estamos contra el desarrollo económico y turístico. No es así, no estamos en contra de ello, estamos en contra de que nuestros accesos a las playas públicas cada vez son menos, que las tortugas dejen de anidar en esa preciosa playa, de que nos limiten la vista y el disfrute de ese cachito de mar con edificios de concreto, de que por actos de corrupción de pocos paguemos absolutamente todos, de que se ocasiona el daño y solo se quiere sancionar a los responsables como medida de consolación, de que lo como quintanarroenses no defendamos lo que la naturaleza nos regala, de que no le dejemos a nuestros hijos y a nuestros nietos la oportunidad de que conozcan y disfruten lo que nos queda. Ese es el motivo de mi petición. Invito a todos los compañeros aquí presentes a apoyar esta iniciativa que va dirigida a autoridades federales, que no tiene nada que ver con partidos políticos, como comprendemos, y que también va dirigida al ayuntamiento, que si bien es cierto, ya suspendió la obra, lo que es muy importante, porque ahí se comete cocidio, independientemente de la construcción y de que es propiedad primada, hay un cocidio. Y necesitamos que primero se frenara la obra, para entonces ver que se revoquen los permisos federales, que a través de este exhorto, pues estaríamos solicitando esa parte, ¿no? El municipio ya hizo lo propio y ahora nos toca a nosotros. Es de gran ayuda, lo importante es frenar la construcción y vamos a seguir trabajando, los invito a apoyar mi propuesta. Es cuanto y muchas gracias.